Muy buenos días. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio Si Fácil y la Superintendencia de Relección Sanitaria le damos una cordial bienvenida y les agradecemos su interés en el presente webinar titulado Gestión de Trámites de la Unidad de Alimentos y Bebidas de la SRS, el cual lleva como objetivo dar a conocer a los regulados los trámites que se pueden gestionar ante la Unidad de Registro de Alimentos y Bebidas, los requisitos correspondientes para cada trámite ante la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Este webinar es el número 9 de 34 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Todo esto en materia de trámites empresariales. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación. Asimismo, les invitamos a que nos hagan saber dentro de la evaluación que les vamos a publicar en el chat los aquellos elementos importantes, preguntas y temas de interés que ustedes nos puedan compartir para poder desarrollarlos en próximas capacitaciones. Sin más preámbulo, tengo el agrado de presentar a los ingenieros José Daniel López Torres. Él es ingeniero en alimentos, graduado de la Universidad Doctor José Matías Delgado. Tiene maestría en gerencia de programas sanitarios en inocuidad de alimentos de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Actualmente es el jefe de la Unidad de Registros de Alimentos y Bebidas. También la ingeniera Elena del Socorro Rodríguez. Ella es ingeniera en alimentos, graduada de la Universidad Doctor José Matías Delgado. Es analista de registro de alimentos y bebidas con estudios especializados en regulación y normativa de alimentos, así como en gestión y control de calidad de la cadena de valor de la producción alimentaria. Cedo la palabra a los ingenieros José Daniel López Torres y la ingeniera Elena del Socorro Rodríguez. Adelante, ingenieros. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la introducción. Sean todos muy bienvenidos a este espacio coordinado por parte de la Superintendencia de Regulación Sanitaria en conjunto con el Ministerio de Economía. Qué gusto contar con cada uno de ustedes esta mañana en este espacio dedicado a la explicación, la descripción y la presentación de todos los trámites que se gestionan ante la Unidad de Registro de Alimentos y Bebidas en la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta mañana. No tengo dudas de que este espacio va a ser muy fructífero para abordar ciertas dudas posibles que puedan existir en cuanto a la gestión de estos trámites, comentar un poco sobre próximas estrategias que tenemos para la mejora del proceso como tal. Y así que les invito en esta mañana a que puedan formular sus preguntas como nos indicaban al final de la ponencia y de la evaluación y asimismo a que puedan compartir con nosotros sus opiniones y dudas posteriores. Así que muchísimas gracias. Esta mañana me acompaña parte de mi equipo, la ingeniera Elena del Socorro Rodríguez, a quien le doy la palabra para que pueda presentarse. Adelante. Muy buenos días. Es un gusto para mí. Es un gusto para mí acompañarles este día. Así que como comentaba el ingeniero José Daniel López Torres, estamos con el esfuerzo en la Unidad de Registro de Alimentos y Bebidas para poder facilitarles a ustedes. Tenemos como objetivo mejorar nuestros tiempos de respuesta, ser más eficientes en nuestros procesos. Y pues agradecemos también la apertura al Ministerio de Economía que nos invita a crear estos enlaces con el sector para el que nosotros trabajamos. Así que agradecemos su presencia y esperamos este día sea de mucho provecho a la información que hemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias, Elena. Y bueno, pues entrando en materia que nos reúne esta mañana, me gustaría en este caso iniciar comentando sobre las competencias de nuestra institución. Como ustedes saben, la superintendencia nace a partir del 7 de agosto de 2024, a partir de la transformación de la Dirección Nacional de Medicamentos en la SRS. En función de esta transformación, nosotros absorbemos nuevas competencias y, entre ellas, esas se sintetizan en el artículo 3 de la referida ley. Específicamente, somos la autoridad del Estado responsable en materia de regulación, vigilancia, otorgamiento del registro sanitario, asimismo de la autorización del reconocimiento de registros o de comercialización de diferentes productos, entre ellos, por ejemplo, los alimentos y bebidas de consumo humano, además de suplementos nutricionales y otros en materia de dispositivos médicos, medicamentos de uso humano, otras tecnologías sanitarias, cosméticos e higiénicos. Asimismo, somos responsables, en este caso, de autorizar cualquier cambio requerido posterior a la emisión del registro sanitario. Esto, en ese sentido, en función de la normativa o regulación sanitaria que aplique. Esa información puede ser corroborable en el artículo 3 de la ley de la superintendencia de regulación sanitaria. Pero, en ese sentido, específicamente, ¿qué hace la unidad de registro de alimentos y bebidas? Regale un momento, por favor, creo que tenemos un inconveniente. Muchísimas gracias, nos disculpamos. Entonces, como les comentaba, ¿qué hace en este caso la unidad de registro de alimentos y bebidas? Bueno, perdón, me indican que necesito tener la cámara apagada para garantizar que el mensaje, pues, llegue. Creo que me escuchan muy bien, nos disculpamos en ese sentido, así de que los voy a acompañar acá con mi cámara por el momento. Entonces, como les comentaba, ¿qué hace la unidad de registro de alimentos y bebidas o cuáles son sus funciones? Específicamente, la URAF, como se le conoce, es responsable de asegurar la inocuidad, calidad e idoneidad de los alimentos y bebidas mediante el otorgamiento o reconocimiento del registro sanitario. Asimismo, también en función de las modificaciones posteriores a este, cumpliendo en ese sentido los requisitos establecidos en la regulación sanitaria vigente, así como llevar un registro público de los mismos. Y en ese sentido, probablemente tengamos una pregunta inicial. En función de los procesos que establece la URAF, ¿se regulan todos los alimentos que circulan en nuestro país? La respuesta es afirmativa. El registro sanitario aplica a diferentes alimentos, tanto procesados como semiprocesados. Y en función de las gestiones de la URAF, al momento contamos con, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor, 57,891 registros sanitarios activos a la fecha. En ese sentido, aseguramos que la circulación de 57,891 alimentos cumple con la regulación sanitaria aplicable en materia de inocuidad, calidad e idoneidad, asegurando que estos alimentos no representan un riesgo a la salud del consumidor, ni en el corto, mediano o largo plazo. Asimismo, velamos porque la información que se plasma en el etiquetado y en otra información de los alimentos, en este caso, no engañe al consumidor o nos vaya a inducir a prácticas desleales en el comercio de alimentos. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, también, por favor. Y asimismo, comentarles que en función de las gestiones que retoman la superintendencia de regulación sanitaria a partir de la creación de la unidad de registro de alimentos y bebidas, desde el 7 de agosto de 2024 hemos emitido 620 registros sanitarios, entre ellas, en este caso, que aplican para alimentos semiprocesados, procesados y bebidas. Siguiente, por favor. Asimismo, en virtud de las medidas establecidas en función de facilitación de comercio y de comercio regional, comentarles que a la fecha hemos emitido 116 reconocimientos del registro sanitario, asegurando, en este caso, el comercio seguro de alimentos en la región centroamericana. Por otro lado, comentarles que quizás acá les estoy compartiendo un mensaje inicial de las diferentes modalidades de registro sanitario que contamos. Entre ellas figuran los registros sanitarios provisionales. Les pediría que mantengamos en el tintero este término, registro sanitario provisional. ¿A qué hace referencia? Pues más adelante lo desarrollamos. Pero les comento que desde septiembre de 2024 hemos emitido 51 registros provisionales, el cual se establece en función de un proceso más expedito, que con muchísimo gusto les vamos a compartir en breve. Entonces, para efectos de poder contextualizar y para efectos de asegurar que todos estamos hablando, en este caso, un mismo idioma, hemos traído algunas definiciones claves a considerar. Estoy muy seguro de que muchos de ustedes han escuchado hablar de alimentos procesados, alimentos semiprocesados, no procesados, pero de pronto siempre encontramos que puede haber una línea, en algunos casos, muy delgada para entender o comprender a qué tipo de alimento hacemos referencia. Y creo que en esta mañana es la oportunidad apropiada para que podamos tener una discusión al respecto. Y en función del reglamento técnico centroamericano en materia de registro sanitario y la autorización de las modificaciones posterior al registro, en su versión vigente, traemos para ustedes esta mañana a discusión qué es un alimento procesado. En función de la normativa vigente, se entiende que un alimento procesado es aquel que ha sido sometido a un proceso tecnológico adecuado para su conservación y consumo ulterior. Por otro lado, un alimento semiprocesado es aquel alimento que ha sido sometido a un proceso tecnológico adecuado para su conservación y que requiere de un tratamiento previo para su consumo. Y por otro lado, ¿a qué nos referimos con un alimento no procesado? Es decir, aquellos que no han sufrido modificaciones ni de origen químico, físico o biológico, salvo las indicadas por razones de higiene o por la separación de partes no comestibles. Estoy seguro que en función de esas definiciones, se nos ha, en este caso, cruzado por la mente, bueno, entonces este alimento que encuentro en el supermercado cabe como alimento procesado o semiprocesado, pero al mismo tiempo encuentro alimentos no procesados. Entonces le vuelvo a hacer una invitación. Tengamos en el tintero por ahí a qué le aplique el registro sanitario y con muchísimo gusto lo discutimos muy en breve. Recordemos que llevamos dos preguntitas o dos situaciones que las tenemos que tener en mente durante el desarrollo de la ponencia. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, ¿qué otras definiciones se vuelven muy pertinentes considerar para la gestión de trámites en la unidad de registro de alimentos y bebidas? En este caso, alimentos pre-envasados. ¿A qué nos referimos con este tipo de alimentos? De acuerdo al reglamento técnico centroamericano de etiquetado general, en su versión vigente, indica que es todo alimento envuelto o envasado, empaquetado, en ausencia del consumidor, listo para ofrecerlo a este o para fines de hostelería. Asimismo, ¿a qué hacemos referencia con etiqueta? Quienes están familiarizados con los procesos de registro sanitario de alimentos y bebidas, así como en las modificaciones posteriores al registro, tendrán en cuenta que, en algunas situaciones, la URAF emite observaciones en función de la etiqueta. Entonces, ¿a qué refiere? Entiéndase etiqueta como cualquier membrete, rótulo, marca, imagen descriptiva o gráfica que se haya escrito impreso, estarcido, marcado, en relieve o en hueco grabado, adherido al envase de un alimento. Y por otro lado, traen para ustedes, y es muy conveniente, que tengamos claro a qué hacemos referencia con materia prima. Entiéndase de acuerdo al reglamento técnico centroamericano de registro sanitario, en su versión vigente, como materia prima a toda sustancia o mezcla de sustancias que, para ser utilizada como alimento, requiere sufrir alguna transformación de naturaleza física, química o biológica en el proceso productivo de alimentos. Siguiente, por favor. De igual manera, como hemos hablado desde el inicio de esta ponencia, registro sanitario. ¿Qué es el registro sanitario? Específicamente, se define en la reglamentación vigente como el procedimiento establecido por el cual los alimentos procesados son aprobados por la autoridad competente de cada estado parte para su comercialización. Tal es el caso de la superintendencia de regulación sanitaria, es la entidad facultada para la aprobación de la comercialización de los alimentos en virtud del registro sanitario otorgada. Por otro lado, la renovación del registro sanitario es aquel acto por medio del cual la autoridad competente extiende la vigencia del registro sanitario que fue emitido. Creo que nos puede generar una tercera duda la definición número ocho. ¿Cuál es la vigencia del registro sanitario? Entonces, les pido también que la tengamos por ahí anotada porque lo vamos a desarrollar muy en breve. Y las últimas dos definiciones que traemos para ustedes, como les comentaba anteriormente, a fin de contextualizarles en función de los trámites que se generan o que se gestionan ante la URAF es el certificado de libre venta. Entiéndase como documento emitido por la autoridad competente o la entidad responsable que indique que el producto es de libre venta y consumo en el país de procedencia o de origen según la legislación aplicable de cada país. Por otro lado, cuando hacemos referencia, en igual manera, en el proceso de gestión del registro sanitario, en algunas ocasiones el titular del registro sanitario es quien gestiona todo el trámite o en función de las delegaciones como titular que le permite reglamento. Sin embargo, esta figura es el propio propietario del registro quien responde legalmente en este caso por el producto registrado. Para este caso puede ser una persona natural o una persona jurídica. En ese sentido, el trámite de registro sanitario y quizás acá estoy dando un spoiler como lo conocemos comúnmente, ¿verdad? Que este es un trámite que puede ser gestionado tanto por personas naturales o jurídicas. Adelante, por favor. Entonces, para continuar con esta contextualización que queremos generar previo al desarrollo y desglose de cada uno de los trámites, comentarles que en función del trámite de registro sanitario de alimentos y bebidas, la unidad de registro evalúa la conformidad de diferentes instrumentos técnicos jurídicos aplicables de acuerdo a la categoría y subcategorías de los alimentos que se someten a registro. Como conocerán, tenemos diferentes reglamentaciones, tanto en materia centroamericana o de aplicación nacional emitidos como reglamentos técnicos salvadoreños y de igual manera existen algunas normas salvadoreñas obligatorias que aún se encuentran vigentes. En ese sentido, reconocemos de que hay reglamentos o normativa que es de carácter transversal, es decir, se aplican a todos los alimentos y bebidas preambasados, procesados y semiprocesados. Pero de igual manera existen diferentes normativas, reglamentos técnicos centroamericanos, salvadoreños o NSOs que aplican por categoría de alimentos. Y en ese sentido, la unidad de registro de alimentos y bebidas evalúa la conformidad de cada uno de los reglamentos aplicables de acuerdo a la naturaleza, procesamiento y composición de los alimentos que se someten a registro, además de otras leyes, reglamentos de ley o normativa sanitaria aplicable en función de cada uno de los trámites que apliquen. Bueno, como les comentaba, la fase inicial de esa presentación era para contextualizarles, para garantizar en este caso que los términos que vamos a utilizar a partir de ese momento los comprendemos. Y en ese sentido, al momento voy a dar la palabra a mi compañera, la ingeniera Elena Rodríguez, quien es analista de la unidad de registro de alimentos y bebidas, para que pueda compartir con ustedes el detalle de los trámites y otra información que sé que será de mucho provecho. Así que le doy la palabra a la ingeniera Rodríguez. Adelante, por favor. Bien, tengan muy buenos días. Vamos a continuar con la ponencia que tenemos de cerrar. que tenemos desarrollada para todos ustedes. Bueno, vamos a continuar con la ponencia que tenemos de cerrar. con el tema que tenemos de cerrar con todos ustedes este día. Así que vamos a hacer una presentación. Solamente me abrimos un momento. Gracias. 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 Adicional a eso, si es un producto importado, tenemos que agregar la etiqueta complementaria del producto. Eso a fin de cumplir el reglamento técnico centroamericano para el etiquetado general de alimentos y bebidas. adicionalmente, nosotros vamos a tener que cumplir con las determinaciones analíticas, las cuales deben de ser en cumplimiento con la reglamentación vigente. Esas determinaciones serán aplicadas al alimento posterior a la revisión técnica del producto, de toda la información presentada y así son cuando se llevan las muestras al laboratorio para emitir los resultados conformes. Estas son evaluadas en base a toda la reglamentación que les comentaba anteriormente el ingeniero Torres, que tenemos un convenio de reglamentos técnicos centroamericanos, normas salvadoreñas obligatorias y reglamentos técnicos salvadoreños según le aplique a su producto. Adicional, ¿cuál es la tarifa de realizar este trámite? La tarifa es de 35 dólares por el registro sanitario, pero adicional a eso se cancelan las determinaciones analíticas, las cuales el costo puede oscilar debido a la clasificación del alimento. ¿Cómo es el flujo de su solicitud al momento que es presentada en el sistema? Inicialmente, nosotros presentamos la solicitud en el sistema y así es como llega a la unidad de registro de alimentos y bebidas. Si el flujo es sin observaciones al cual lo dice, es decir, primero pasa a ser la clasificación alimenticia y nosotros hacemos una revisión de todos los requisitos y documentación. Nosotros hemos diseñado el flujo para poder observar una tan sola vez, es decir, que en una sola observación poder identificar todas aquellas cosas que no cumplan con nuestra reglamentación o que debamos de subsanar para poder continuar con el proceso. Esperamos que esa subsanación sea conforme y posterior continuamos con el proceso. Luego de hacer toda la revisión de la parte técnica, nosotros damos el aval técnico de la unidad y quedamos a la espera de que en simultáneo se hayan presentado las muestras al laboratorio y el laboratorio está haciendo su trabajo de analizar cada una de las determinaciones. Posterior, se hace la revisión de los resultados presentados por el laboratorio, que estos cumplan con la reglamentación vigente y así poder otorgar el registro sanitario correspondiente para su producto. ¿Cuál es el otro trámite del que hemos estado hablando? Tenemos la modalidad del registro sanitario provisional. Este tiene una vigencia de tres meses. Este es el proceso por el cual incorpora el otorgamiento de un registro sanitario provisional. Este tiene el mismo peso legal que un registro sanitario de vigencia de cinco años, pero tiene una diferencia, que este es otorgado de forma más expedita y tiene una vigencia de tres meses. Este es el tiempo en el cual deberíamos de estar tramitando nuestro registro sanitario de vigencia de cinco años. ¿Cuál es la base legal para poder otorgar este registro sanitario? Este es el acuerdo que nos dice que el reglamento para registro sanitario de productos riesgo tipo A, B y C y la autorización especial de importación de alimentos y bebidas pre-embasadas. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros tenemos que aplicar para este producto? Debe ser siempre la solicitud en el sistema, el certificado de valenta libre si este es importado, nuestro permiso de funcionamiento vigente, el listado de ingredientes y la etiqueta del producto, todo en la parte documental. Pero adicional tenemos dos requisitos extra, que es la declaración jurada, que podemos utilizar el formato SRS que pueden descargar en la ventana que se despliega al ingresar al SISAM. Y también necesitamos los resultados del laboratorio de tercera parte, los cuales deben de cumplir con la clasificación del alimento y la reglamentación aplicable. ¿Cuál es la tarifa para este registro? En este momento nosotros es un provisional y vamos a continuar con el proceso del registro sanitario para vigencia 5 años. Es por eso que vamos a cancelar la tarifa del registro sanitario de vigencia 5 años, que es 35 dólares, los 84.75 correspondiente a la tarifa del registro sanitario provisional y adicional vamos a cancelar las determinaciones analíticas según la clasificación del alimento. ¿Cuál es el flujo para poder obtener el registro sanitario de proceso provisional? Siempre vamos a presentar la solicitud en SISAM junto con los requisitos adicionales que mencionamos en la diapositiva anterior, que corresponden a la declaración jurada y los análisis de laboratorio de tercera parte. Vamos a hacer la revisión de cada uno de estos requisitos y acá vamos a hacer, si todo cumple, vamos a otorgar la clasificación del alimento, vamos a pasar al proceso de pago y posteriormente vamos a emitir el registro sanitario provisional si todo es conforme. Posterior, nosotros debemos de continuar el flujo para hacer nuestro registro sanitario de vigencia de 5 años, presentando las respectivas muestras y el análisis de laboratorio y cuando ya todo es conforme, este registro sanitario provisional pasa a ser el registro sanitario de vigencia de 5 años. Ahora bien, tenemos la otra modalidad de trámite. Reconocimiento mutuo centroamericano. Este es el trámite para miembros de la Unión Aduanera, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en el cual un producto que ha sido registrado en otro estado parte de la región centroamericana puede comercializarse en su territorio con el número de registro original. ¿Cuál es la base legal? Es la resolución 388-2017 de Comieco, el procedimiento de reconocimiento de los registros sanitarios de alimentos y bebidas procesadas. ¿Cuáles son los requisitos? Es que nosotros tengamos un registro sanitario en el estado parte de la región centroamericana, el cual debe estar vigente, y el permiso de funcionamiento donde vamos de la bodega establecimiento donde vamos a almacenar el producto, el cual también debe de estar vigente. ¿Cuál es la tarifa para este proceso? Son 35 dólares más las determinaciones analíticas según la clasificación del alimento, que éstas serán ejecutadas en la vigilancia del producto tal cual nos lo expresa nuestra base legal en la resolución 388. ¿Cuál es el flujo para crear este registro sanitario por reconocimiento mutuo centroamericano? De igual forma, presentamos la solicitud en SISAM en CRF. Posterior a la revisión, vamos a hacer el pago del trámite y posterior al pago del trámite, vamos a hacer la aprobación de su reconocimiento, el cual tendrá la vigencia del registro sanitario del estado parte correspondiente. Ahora bien, también hablábamos que tenemos las modificaciones posteriores al registro. Tenemos bastantes tipos de trámites de modificaciones posteriores al registro, los cuales vamos a abordar a detalle a continuación, pero acá es donde está el convenio de cada uno de los que tenemos como unidad, que es la ampliación o cambio de marca, ampliación o cambio de contenido neto o de presentación del producto. Tenemos el cambio o ampliación del nombre o nombre de fantasía del producto, cambio en la lista de ingredientes, adición, cambio o eliminación de distribuidor o importador, actualización de etiqueta, autorización de empaque secundario, también adicionar promocionales en el producto alimenticio, la ampliación del grado alcohólico, el cambio de casa fabricante, y la eliminación de presentación y eliminación de marca. Eso con su base legal en el RTCA de registro sanitario en su versión vigente. Adicional, tenemos cinco trámites postregistro más, que estos son gestionados por la unidad de registro de establecimientos de poderes. ¿Cuáles son estos? Son el cambio de representante legal del titular del registro sanitario, el traspaso del reconocimiento del registro sanitario, traspaso del registro, es decir, un cambio del titular de nuestro registro sanitario, el cambio de razón social del titular y el cambio de razón social del fabricante. Ahora sí, vamos a abordar más a fondo qué corresponde a cada uno de los trámites. La ampliación o adición o cambio de marca. Este es el trámite para cambiar o ampliar las marcas bajo las cuales puede comercializarse un producto registrado. En este trámite también se incluyen las extensiones en el nombre de la marca, que consiste en la adición de descriptores o calificativos con el fin de introducir nuevas variantes o líneas de productos al nombre de la marca con la que se autorizó el registro sanitario. Sabemos que nuestro sector es bien cambiante, así que por eso se consideran todos esos cambios posteriores al registro para cualquier cambio que hagamos en el proceso en el que tenemos la vigencia del registro sanitario, éstas sean modificadas a la información que presentamos inicialmente. La tarifa de este cambio posterior al registro es de 10 dólares, según nuestra base legal del acuerdo 621, donde se encuentra el tarifario. Tenemos la ampliación, adición o cambio de presentación del producto. Esto es un trámite que permite adicionar o cambiar una o varias presentaciones para un producto registrado, esto en función de su contenido net. La tarifa para ese producto, para ese proceso, son de 10 dólares. El cambio o ampliación de nombre del producto o nombre de fantasía. Este es un trámite para solicitar la autorización de modificar o extender el nombre del producto registrado de acuerdo con las disposiciones del RTCA 67010710, que es el etiquetado general de alimentos previamente envasados, en su versión vigente. ¿Eso por qué se hace la aclaración? Es porque si nosotros vamos a hacer un cambio de nombre del producto, debe ser tal cual el RTCA de etiquetado general lo indica para el apartado de nombre del producto, que debe expresar la verdadera naturaleza del alimento, ser específico y no genérico. Esto puede realizarse, pero no limitándose a describir la naturaleza del producto, como lo mencionaba. Adicional, también este cambio posterior al registro sirve para cambiar o adicionar nombres de fantasía a nuestro producto. La tarifa también es de 10 dólares. El cambio en la lista de ingredientes. Este es un trámite para solicitar la autorización de modificar la declaración de ingredientes o adicionar o eliminar ingredientes de la composición del producto registrado. Esto sin comprometer la inocuidad, calidad, identidad e idoneidad de esto. La tarifa para este cambio posterior al registro es de 10 dólares, más los análisis de laboratorio se aplica. Este se le indicarán posterior a presentada la solicitud, evaluado el caso y poder indicarle si es requerido para su cambio un análisis de laboratorio. Y ahí se le indicarán el procedimiento a seguir para este proceso. También tenemos la adición, cambio o eliminación de distribuidor o importador. Este es un trámite para agregar, cambiar, sustituir o eliminar a los distribuidores de un producto registrado. La tarifa para este trámite es de 84.75, que puede ser presentado ya sea para cambio de distribuidor o de importador. También tenemos la actualización de etiqueta de producto alimenticio con registro sanitario. Ese trámite aborda todos los cambios del contenido de la etiqueta a nivel de diseño o modificación de la información de esto, pudiendo incluir, pero no limitándose a cambio en las imágenes, gráficos, figuras, texto, declaraciones de propiedad, información del alimento o bebida, entre otros, que son lo que toda la información que nosotros presentamos al consumidor a través de la etiqueta, que ya vimos cuál era la definición de etiqueta, toda esa información o diseño también debe de ser actualizada si la modificamos en el tiempo de vigencia del registro sanitario. La tarifa para este trámite es de 84.75, más los análisis de laboratorio se aplican. ¿Por qué se aplica? Porque si estamos cambiando una declaración de propiedad, por ejemplo, o adicionando alguna declaración nutricional al producto, es requerido comprobar lo que nosotros estamos declarando. Entonces, posterior a la revisión, se le va a indicar los análisis de laboratorio si es requerido para su trámite. También tenemos adicionar promocionales en el producto alimenticio y la autorización del empaque secundario. ¿A qué se refieren cada uno de esos trámites? Para adicionar promocionales en el producto, es un trámite para autorizar, es la adición de información en la etiqueta relativa a promocionales o material promocional añadido al producto. Y la autorización del empaque secundario, esta es la unión de productos que cuentan con registro sanitario individual, los cuales declaran nombre y lista de ingredientes contenidos en un envase exterior o secundario. La tarifa para presentar este trámite es de 84.75. Adicional, tenemos la ampliación o cambio de grado alcohólico. Este es un trámite para ampliar o cambiar, tal cual lo dice su nombre, el porcentaje en volumen de alcohol etílico contenido en un producto registrado referido a 20 grados Celsius. La tarifa es de 84.75, más los análisis de laboratorio para confirmar que el grado alcohólico que estamos declarando en la etiqueta cumple con lo declarado, con lo identificado en los resultados de laboratorio y el rango de tolerancia para ese producto. También tenemos la eliminación de presentación. Ese trámite es para solicitar la remoción de una o varias presentaciones del producto registrado, posiblemente ya no estemos comercializando, y la aprobación de este cambio conllevará a la actualización del expediente correspondiente en el sistema. La tarifa es de 84.75 de igual manera. La eliminación de marca, de igual forma, si tenemos varias marcas registradas y una ya no es objeto de nuestra comercialización, bajo este trámite podemos solicitar la remoción oficial del nombre de la marca con el cual se registró el producto, y la aprobación de este cambio conllevará la actualización en la base de datos de marcas asociadas al registro sanitario. La tarifa es de 84.75. También tenemos el cambio de material de envase primario. Este es el trámite para solicitar la autorización del cambio de material de envase primario, es decir, el material que estará en contacto directo con el producto registrado, que es lo que hacemos referencia al envase primario. Refiérase a material con el que envuelve, se empaqueta o se envasa el alimento. La tarifa para este trámite es de 84.75. También tenemos el cambio de casa fabricante. Este es un cambio posterior al registro que se encuentra en nuestra base legal, el RTCA de registros sanitarios en su versión vigente, y este es para solicitar la actualización de la información relacionada con la casa fabricante del producto registrado. Este es un cambio posterior al registro que no se encuentra tarifado, así que tiene un costo de cero dólares y pueden presentar el escrito en el edificio SRS, en la ventanilla destinada para alimentos. Adicional, hemos creado para poder facilitar la comprensión de todo lo que hemos visto en este proceso de registro sanitario para las modificaciones posteriores al registro, un formulario y una guía para poder guiarnos en cómo o cuál es el trámite que realmente yo debo de presentar y cada uno de los requisitos para eso, el cual se encontrará disponible en el sitio web de la SRS a partir del 27 de septiembre, y ustedes podrán descargarlo de esa manera y poder presentar sus trámites también con el formulario. Actualmente los requisitos para presentar las modificaciones posteriores al registro son que ustedes puedan presentar el escrito en ventanilla, puede ser un escrito libre y posterior podrán utilizar el formulario que hemos diseñado para facilitar la presentación de esos. Por último, tenemos la expedición de documentos. En la expedición de documentos tenemos los certificados de venta libre de alimentos y bebidas, la reposición de certificado de certificación de registro sanitario, exoneración de registro sanitario para importaciones, la certificación de fórmula de composición de productos alimenticios y la cancelación de registro sanitario a petición de pago. Estos trámites son emitidos de igual forma por la unidad de registro de alimentos y bebidas y pueden ser presentados en físico en el edificio de SRS o pueden enviar la solicitud por medio del correo electrónico anteriormente mencionado. El certificado de libre venta como requisito es presentar la solicitud con la información correspondiente y el arancel a cancelar es de 10 dólares. En este caso ya mirábamos la definición con el ingeniero Torres de qué es el certificado de libre venta. Adicional, también podemos solicitar una reposición de certificado que este es si nosotros hemos extraviado el certificado que se nos emitió en el momento de que se nos aprobó el registro sanitario, podemos solicitar su reposición presentando la solicitud con la información correspondiente y cancelando el arancel de 10 dólares correspondientes. Adicional, tenemos la exoneración de registro sanitario, que esa exoneración es para todos aquellos productos que según el RTCA de registro sanitario en su versión vigente no aplica para que sean registrados en nuestra unidad, así que se emite una constancia en la que se exonera de registrarlo ante nuestra autoridad de la superintendencia de regulación sanitario como alimento. En este caso debemos de presentar la solicitud con la información correspondiente en ventanilla o también se puede hacer por correo electrónico. En este caso requerimos de que nos incluya el producto que desea registrar y el motivo o la razón por el cual es importado que no sea para ser comercializado como alimento. Adicional, tenemos la duración y la vigencia de cada uno de los trámites que hemos mencionado. El registro sanitario de proceso ordinario, que ya hablamos que tiene una vigencia de 5 años y el tiempo de vida del trámite es de 90 días. Tenemos el registro sanitario provisional, que ya hablábamos que tiene una vigencia de 3 meses y el tiempo para emitir o tiempo de vida del trámite es de 8 horas hábiles o 24 horas. El registro sanitario, el reconocimiento del registro sanitario, de igual forma este tiene la vigencia del registro sanitario en el país de origen centroamericano y el tiempo de trámite es de 24 horas. Adicional, las modificaciones posteriores al registro, estas serían de acuerdo a la vigencia del registro sanitario, que es su vigencia, por la cual son aprobadas. Y el tiempo del trámite son 20 días hábiles, los cuales pueden ampliarse según las determinaciones analíticas, si es que corresponden. Esta es la información que tenemos preparada para ustedes, como unidad de registro de alimentos y bebidas. Así que dejo la palabra con mi NEC para que puedan hacer la evaluación correspondiente. Muchas gracias por la ponencia, ingenieros Elena del Socorro Rodríguez y José Daniel López Torres. Estimados participantes, en estos momentos se les va a publicar en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual vamos a brindar cinco minutos a fin de que puedan completarla. Les agradeceremos su retroalimentación y nos compartan los temas de interés para próximos webinars. Posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Gracias. 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 Muchísimas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana, para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En este momento daremos paso a la sección de preguntas y respuestas, bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Aquí nos hacen una consulta sobre el tema de si podrían compartir la presentación, Beatriz Alfaro. Bueno, decirle a todos, pues, que este webinar precisamente se está grabando y posteriormente va a ser subido a nuestro canal de YouTube del Ministerio de Economía, para que ustedes puedan tener esta información de referencia, porque tenemos pues información actualizada, ¿verdad? Y en ese caso, pues, ustedes van a tener información fresca con estos videos y nosotros vamos a estar notificando en qué momento se va a estar subiendo estos videos, porque primero, pues, pasa por comunicación de nosotros y posteriormente, pues, va a ser subido a nuestro canal. Así que vamos a estar al pendiente y le voy a compartir más adelante una playlist de nuestro canal para que ustedes también tengan acceso a otros videos de interés empresarial. Bueno, nos hacen una consulta relacionada al tema de las muestras, ingenieros. Nos dicen de que si, bueno, días, el laboratorio es el mismo de Minsal y si las muestras se entregan a la institución o deben ser custodidas por algún representante de la unidad de alimentos y bebidas. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la consulta. Y, en efecto, le confirmo que el trámite de registro sanitario de alimentos y bebidas que requiere análisis de laboratorio previo a la emisión de este, aún se encuentra esta etapa de proceso siendo gestionada por el Laboratorio de Alimentos y Toxicología del Ministerio de Salud. Por lo tanto, después de la emisión del pago de los aranceles correspondientes, puede, de igual manera, generar la hoja de recepción de muestras en SISAM. Posterior a ello, puede presentar las muestras respectivas en las instalaciones del laboratorio en el edificio Maxplug. Cámara. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. A ver, Patricia Vázquez nos pregunta, dice, buen día, por favor, ¿me pueden apoyar con conocer el proceso a seguir para reponer un certificado de registro sanitario? Agradezco de antemano. Sí, con muchísimo gusto, Patricia, comentarle que esta solicitud la puede hacer tanto vía correo electrónico a los correos de la unidad, se lo dejamos en chat a continuación, o de igual manera puede presentar un escrito simple en las ventanillas de nuestro edificio SRS, lugar donde con muchísimo gusto la podemos recibir y se gestiona la certificación, en este caso, del registro sanitario que se le emitió. Solo comentarle que el registro sanitario debe estar vigente para solicitar, en este caso, la certificación correspondiente. Gracias. Ok, muchas gracias. A ver, nos hacen una referencia, ingeniero, sobre el tema de la emisión de mandamientos de pago del trámite de registro. Sí, con muchísimo gusto. Les comento que, en virtud de los diferentes compromisos que tenemos como superintendencia en eficiencia del proceso, la mejora en los tiempos de respuesta y, en este caso, en la garantía que durante el proceso de evaluación logremos establecer o estandarizar criterios, asimismo, tenemos el compromiso de la actualización y mejora continua del SISAM. En ese sentido, comentarles de que en este sistema ustedes pueden descargar los mandamientos de pago correspondientes y para ello hemos habilitado diferentes mecanismos o vías de pago. Esto aplica para los registros sanitarios ordinarios con vigencia de 5 años, el trámite de provisional y los reconocimientos de registro sanitario. Los mandamientos de pago nuevamente pueden descargarse desde sus usuarios en SISAM y puede hacer el pago efectivo mediante las colecturías en físico o en línea del Banco Agrícola, el Banco Cucatlán, y de igual manera en el Banco Hipotecario. Pero además, contamos con una ventanilla electrónica de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. De igual manera, contamos con un video tutorial para quienes son nuevos, en este caso, con la ventanilla electrónica que con mucho gusto podemos dejar aquí en chat para que puedan, en este caso, tener el enlace de dónde pueden ingresar a la ventanilla electrónica, generar su usuario y cancelar el mandamiento de pago respectivo. Excelente, ingeniero. En esta dinámica que usted nos menciona, nos hacen una consulta relacionada a esto sobre el tema de la ampliación de los servicios y de los, y la facilitación de los procesos. Dice que si en algún momento podremos entregar muestras sin necesidad de enviar el pago a la SRS, ya que este proceso tarda cinco días, ¿verdad? Entonces, ¿será posible que el estatus sea cambiado también en automático? Excelente pregunta. Y qué bueno que en este caso nos consulten de ello. Como les comentaba anteriormente y reiteramos, este compromiso de actualización permanente del sistema a fin de facilitarles la gestión del trámite. Sí comprendemos, en este caso, que puede resultar para ustedes poco funcional enviar el comprobante de pago respectivo. Pero les comentamos que estamos, justo por darle liberación a esta nueva actualización del sistema, en el muy corto plazo estaríamos ya pudiendo actualizar de manera inmediata los pagos correspondientes en nuestro sistema. Esto va a ser comunicado a través de los canales oficiales de la superintendencia, pero sí puedo indicarles que esto está muy próximo a ser implementado. Gracias. Excelente noticia, ingeniero. A ver, Rosa Campos nos hace una muy buena pregunta y nos dice, ¿para los establecimientos alimenticios otorgan, entiendo, permisos provisionales? Muy buena pregunta. Y claro, como ustedes saben, los permisos de la vigencia, el permiso de funcionamiento es un requisito para el otorgamiento del registro sanitario. En ese sentido, comentarles que sí existe la figura del permiso de funcionamiento provisional con el cual ustedes pueden iniciar el proceso de registro sanitario de alimentos y bebidas. Sin embargo, aprovecho para indicarles que es necesario para efectos de otorgar el registro sanitario con vigencia de cinco años, contar con el permiso de funcionamiento correspondiente. Entonces, sí lo puede tramitar. Sí existe la figura. Esto puede gestionarlo a través de la unidad de registro de establecimientos y poderes de la superintendencia. Con muchísimo gusto vamos a compartir en este chat una imagen donde está el directorio de todas las unidades correspondientes de la SRS y puede enviar al correo electrónico sus consultas respecto al trámite de permiso de funcionamiento provisional de establecimientos. Le dejamos en este caso la imagen por acá en el chat. Gracias. Excelente, excelente, ingeniero, por esa apertura. A ver, nos hacen una consulta, nos dice si se paga determinaciones analistas, análicas, análicas, permítame, si se paga determinaciones analíticas en el reconocimiento mutuo bajo el supuesto que ya cumplió el requisito del país de origen, están haciendo esa consulta, que si se paga esas determinaciones. Discúlpame, William, desde mi lado se entrecortó, no sé si podría repetirme la pregunta, por favor. Con gusto. Nos dice que si se pagan las determinaciones analíticas en el reconocimiento mutuo bajo el supuesto que ya cumplió el requisito del país de origen. Entonces, eso ya están consultando. Entiendo yo de que si ya cumplió el requisito en el país de origen, si se pagan estas determinaciones analíticas de reconocimiento mutuo. Con muchísimo gusto le amplío de respecto. Comentarles que, como indicábamos en la presentación anterior, el procedimiento de reconocimiento del registro de alimentos procesados para los estados de Centroamérica se ampara en función de lo establecido en la resolución número 388-2017 de Comieco. En ese sentido, comentarles que en el numeral 3.3 de esta resolución indica que los países, en este caso de la Unión Aduanera, son responsables de, en este caso, o se habilita para hacer el cobro equivalente al costo de registro de alimentos, según lo establece en el país en el que se reconoce el registro para efectos de la vigilancia sanitaria. En ese sentido, dado que para emitir registros sanitarios en El Salvador se cobra el arancel de los 35 dólares, más las determinaciones analíticas correspondientes a realizar previo a la emisión de este, en función de lo que dice el numeral 3.3 de la resolución 388, es que se cobran esas determinaciones analíticas en concepto de vigilancia. ¿Qué es lo que dice el numeral 3.3 de la resolución 388? Excelente, excelente. Nos hacen una consulta siguiente, nos dice, ¿el certificado de ventas libres que se necesita para los permisos de carne importada? ¿Dónde se gestiona y cuál es su trámite? Sí, con muchísimo gusto les comentamos. De igual manera, vamos a volverla a poner acá en chat. Y como les comentábamos en la presentación, la solicitud de certificado de libre venta puede ser de manera presencial o puede ser enviando el escrito simple mediante correo electrónico con toda la información del producto de acuerdo corresponda y también el pago del arancel correspondiente que es de 10 dólares. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ingeniero, por esta respuesta. Dice, ¿dónde puedo encontrar, nos dice Laura Marcela, ¿dónde puedo encontrar todos los trámites, las tarifas de todos los trámites, dónde los puedo encontrar? Sí, comentarles de que en función de la transición hacia la superintendencia de regulación sanitaria, como ustedes han en este caso visualizado, todos los aranceles se mantienen de acuerdo a los establecidos en función del trámite. No ha habido en este caso un cambio de aranceles. Estos pueden ser debidamente que se inspiran o se basan en función del acuerdo 621 del ramo de salud. Sin embargo, esa información con muchísimo gusto se puede solicitar a través de correo electrónico y se puede compartir por esa vía. Muchísimas gracias. A ver, la siguiente consulta nos dice Patricia Ortiz, ¿cómo se tramita una exoneración de registro sanitario? Excelente pregunta Patricia, con muchísimo gusto comentarle que las exoneraciones de acuerdo a la naturaleza del producto en cuestión, esto lo puede solicitar tanto de manera presencial en nuestras instalaciones, que nuevamente les invito, con muchísimo gusto los recibimos, o puede hacerlo vía correo electrónico mediante un escrito simple detallando en este caso todos los específicos de la solicitud para la constancia de no registro y de igual manera información de contacto para poder comunicar los resultados del trámite o si en el caso hay alguna observación o alguna duda para podernos contactar con su persona. Muchísimas gracias. Patricia Sarabio nos consulta y nos dice si nos pueden brindar los tiempos de aprobación para los cambios de postregistro. Sí, con muchísimo gusto. Comentarles, como saben, en este caso la superintendencia nace a partir del 7 de agosto de 2024. Somos muy conscientes del ingreso de los trámites en este caso que se trasladan o que han sido trasladados a la superintendencia en los cuales tenemos un equipo dedicado 24-7 para la gestión eficiente de nuestros trámites. Sí estamos al tanto que muy probablemente algunos de ustedes han ingresado trámites que ya pues tienen un tiempo de fase considerable pero el trámite tiene un tiempo de vida proyectado de 20 días hábiles de acuerdo a la naturaleza del mismo, ¿verdad? Recordando que hay cambios por registro que requieren realizar un análisis de laboratorio para amparar en este caso la autorización del cambio que se pueda generar. Entonces, para estos casos considerar que el tiempo máximo dependiendo la naturaleza del análisis puede ser hasta de 20 días de acuerdo a la selección por el laboratorio pero en términos de la fase de evaluación documental que lleva a cabo la unidad como máximo 20 días hábiles. Excelente, muchas gracias. Nos hacen una consulta y nos dicen Buenos días ¿con la SRS ya no será válido el acuerdo ADA de países de la Unión Europea para los reconocimientos? Sí, muchísimas gracias por esa pregunta Si usted ha emitido o ha sometido una solicitud de reconocimiento mutuo la cual ya fue aprobada y requiere hacer el cambio dejamos nuevamente los correos electrónicos de nuestra unidad para poder gestionar la actualización correspondiente a nivel de sistema y a nivel de documento. Muchísimas gracias Perfecto, siguiente consulta Amanda Martínez nos consulta y nos dice En lo adicional de promocionales en el producto alimenticio como lo puede ser un topper o un protector de bebidas se debe solicitar autorización. Excelente pregunta Muchísimas gracias Comentarles que la definición del trámite no sé si podemos volver a presentar esa filmina sería posible de pronto para apoyar la respuesta Excelente, excelente Adelante Ok, un momento Bien, como comentábamos la definición del trámite en este caso al adicional promocionales se somete a autorización la adición de información en la etiqueta relativa a promocionales o material promocional añadido al producto siempre y cuando usted vaya a hacer referencia de ese promocional a nivel de etiqueta deberá someter en este caso el trámite a la unidad de registro esto en función de que por determinada promoción o determinado periodo de tiempo va a haber una modificación en la etiqueta correspondiente del alimento preenvasado que hace referencia a la adición del promocional como tal entonces creo que con ello pues puedo responder su pregunta en función del ejemplo que nos comparte Perfecto, perfecto Muy bien Gracias, ingeniero Ahora en caso de la ampliación o modificación de grado alcohólico ¿sólo aplica a vino o para todas las bebidas? nos pregunta Amanda Martínez Muchísimas gracias Amanda por su pregunta y efectivamente le confirmo que ese trámite aplica para toda bebida alcohólica tanto las destiladas como las obtenidas por procesos de fermentación Muchísimas gracias nos hacen una consulta y nos dicen buenos días ¿tienen contemplado utilizar formulario para ingresar cambios por registros sanitarios o hacer el ingreso en línea? ¿actualmente se hace de esa manera? Muchísimas gracias por la consulta nuevamente como les comentábamos en la filmina anterior estamos por darle liberación en este caso a una guía para facilitar la gestión de cambios por registro y de igual manera un formulario que les va a permitir en este caso sintetizar aquellos cambios identificar el trámite que corresponde de acuerdo a la modificación que desean hacer en su producto y eso pues el trámite por el momento se presenta en físico sin embargo dentro de las mejoras proyectadas al SISAM si hemos contemplado el desarrollo a nivel de software para poder gestionar esos trámites en línea que de igual manera nosotros comunicaremos los avances de manera oportuna mediante nuestros canales oficiales de comunicación pero sí reitero que esta información está considerada en el plan de mejora de nuestro sistema Muchísimas gracias la siguiente consulta nos hace Patricia Ortiz nos dice la bandeja de lechuga empacada al vacío es registro con ustedes o con agricultura así como las papas congeladas empacadas al vacío para congelación Sí con muchísimo gusto y me quiero volver a auxiliar de la presentación en este caso para poder contestar su pregunta haciendo referencia a la definición de los tipos de alimentos de acuerdo a nuestro RTCA de registro sanitario vigente Un momento por favor en lo que ubico la filmina correspondiente nos vamos a las definiciones anteriores entonces si tenemos en este caso los ejemplos que nos ponen lechuga empacada al vacío y papas fritas entiendo congeladas o que son para fritura congeladas cortadas y congeladas en este caso si tomamos a bien considerar la definición dos alimentos semiprocesados es el que por definición se entiende que ha sido sometido a un proceso tecnológico adecuado para su conservación y que requiere de un tratamiento previo a su consumo en ese sentido ambas categorías de alimentos entran en este caso dentro de la definición dos para lo cual de acuerdo al alcance o al ámbito de aplicación del reglamento técnico centroamericano de registro sanitario de alimentos y bebidas es aplicable gestionar un registro sanitario para dichos alimentos Muchísimas gracias nos pregunta Luis Alberto Melgar nos dice ¿cuál es el proceso para cambiar al representante de gestiones de trámites en CISAM SRS? Con muchísimo gusto y gracias por la consulta nuevamente comentarle que por ejemplo creo que no hace referencia si es representante legal o persona autorizada pero comentarle que esto usted lo puede gestionar con la unidad de registro de establecimientos y poderes en este caso hemos dejado en chat el directorio de los correos electrónicos de la SRS y puede hacer la solicitud para eliminar o agregar una persona autorizada a la cual usted como persona natural o jurídica titular de un registro sanitario o de una solicitud puede hacer las modificaciones que requiera únicamente presentar en este caso mediante escrito libre ante esta unidad la solicitud para hacer el cambio en sistema de la solicitud muchísimas gracias nos dice Adriana Rocío Alvarenga para materia prima se puede hacer una observación de varios productos sí muchísimas gracias Adriana y comentarle de que las materias primas de igual manera pueden ser importadas a través de un permiso especial de importación eso mediante el acuerdo 391 que regula en este caso el reglamento sanitario para el registro sanitario de alimentos riesgo tipo A, B y C y de igual manera los permisos especiales de importación en función de ello se puede solicitar de igual manera una constancia de no registro dado que no aplica para materias primas sin embargo puede de igual manera gestionar la importación a través de un permiso especial excelente noticia muchas gracias José Rigoberto Chávez nos pregunta en el caso de análisis microbiológico de agua potable el pago se hace todavía en ventanilla del edificio mensal es decir por el laboratorio doctor Max Block muchísimas gracias por esa consulta y creo que es muy bueno realizarla comentarles como lo hemos indicado anteriormente a partir de la entrada en vigencia de la ley de la superintendencia de regulación sanitaria es la de CRS la autoridad reguladora competente en este caso para la regulación de igual manera para el agua basada por ejemplo alimentos y bebidas en ese sentido todo trámite incluyéndose las determinaciones analíticas correspondientes deberán ser canceladas en mandamientos de pagos emitidos por la superintendencia ya sea en este caso haciendo uso de la banca en línea o presencial del banco agrícola el banco hipotecario o haciendo uso de nuestra ventanilla electrónica me disculpo creo que teníamos problemas para poner el directorio de de la SRS veo que acá el colega del MINEC ya hizo el favor de compartirlo solo si nos confirman que tienen acceso a él por favor de igual manera esa directoria ha sido publicada en todas nuestras redes sociales donde ustedes también pueden descargarlo muchísimas gracias a ver en lo que nos confirma Gabriela Alejandra arriba nos pregunta ¿cuánto es el tiempo de trámite para un certificado de libre venta? muchísimas gracias Gabriela por su consulta comentarle de que el tiempo de vida para la expedición de documentos es de 5 días hábiles como máximo excelente excelente perfecto este nos dicen con la siguiente consulta nos preguntan vamos a ver permítanme un segundito si nos hacen la siguiente consulta si tengo frijoles en grano y arroz puedo pedir una opción de narración para tener un documento legal para ser presentado a los supermercados que nos solicitan un registro muchísimas gracias de igual manera por la consulta comentarles de que la unidad de registro de alimentos y bebidas está facultada para otorgar constancias de no registro en virtud de los alimentos que no le aplique en este caso al referirnos a alimentos no procesados usted puede gestionar una constancia de no registro para los usos que requiera pertinentes mediante correo electrónico o presentando un escrito simple en ventanilla de la superintendencia ok nos hacen una siguiente consulta pues no sé si es totalmente digamos particular pero nos dicen usted me dice ingeniero dice según el reglamento 67013120 del numeral 4.2 F literal F de un producto con iguales ingredientes se comercializa con un único registro sanitario ¿cómo se hará el proceso? ¿ya no se llevará todas estas presentaciones para análisis sino solo una? Sí comentarles en este caso que como se ha indicado uno de los requisitos para la obtención del registro sanitario es en este caso realizar análisis del laboratorio previo a la emisión de esto sin embargo no se requiere realizar análisis a cada una de las presentaciones que van a componer en este caso la autorización del registro sanitario como tal en ese sentido si su solicitud de registro sanitario tiene por ejemplo cinco presentaciones usted puede hacer la presentación de una de ellas en el laboratorio para correr los análisis correspondientes sin embargo cabe mencionar que en la solicitud de registro efectivamente usted deberá indicar todas las presentaciones que se van a comercializar con ese número de registro sanitario gracias ok muchas gracias a ver y yo tengo dos consultas relacionadas con el tema de la forma de pago nos preguntan primero Lirian Larios nos pregunta la forma del cobro si se puede revisar la forma del cobro el mandamiento trae si el mandamiento trae el valor total que se pagaba como se pagaba en salud donde ya estaba incluido el IVA y el otro tema que nos hace Edgardo Rivera que la quiero unir es quisiera saber cuál es el comprobante fiscal que se genera al realizar el pago de los mandamientos con el número NPE ya que he realizado cinco pagos y aún no he recibido el comprobante fiscal excelente muchísimas gracias por esa pregunta creo que es de interés común y comentarles que la ley de la superintendencia de regulación sanitaria que se aprobó mediante decreto legislativo 891 en 2023 específicamente en el artículo 41 nos establece que la SRS gozará de exención de toda clase de impuestos tasas y contribuciones fiscales municipales de ello incluyen el impuesto a la transferencia de bienes muebles y la presentación de servicios en los casos que corresponda pagarlos exención también de toda clase de impuestos o contribuciones respecto a ingresos de toda índole o procedencia esto incluye herencias legados donaciones contratos o negociaciones que se realicen en ese sentido también aplican la exención de toda clase de impuestos aduanales contribuciones y recargos incluyendo el impuesto a la transferencia de buenos muebles y a la presentación de servicios para la importación de vehículos automotores entre otros por lo anterior los pagos que se realicen en la superintendencia no se configuran como hechos generadores de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la presentación de servicios sino de tasas y derechos por la presentación efectiva en este caso de un servicio público individualizado por ello en este caso deben ser considerados como operaciones sujetas no deben ser en este caso consideradas como operaciones sujetas al citado impuesto gracias perfecto siguiente consulta nos hace Luis Aragón nos dice habiendo solicitado un registro sanitario provisional en qué momento se debe iniciar el trámite del registro sanitario normal o definitivo o esto arranca automáticamente el procedimiento del registro sanitario provisional excelente gracias Luis comentarle que usted se ha respondido y es en efecto recordemos de que para la gestión del registro sanitario provisional se cancelan en un en un mismo sentido el arancel del registro sanitario el arancel del registro sanitario provisional más las determinaciones analíticas que correspondan en ese sentido usted ha iniciado con el trámite de manera paralela y se brinda en este caso la vigencia del registro sanitario provisional para que este pueda finalizar por lo tanto usted puede hacer la presentación de las muestras correspondientes de manera paralela en función de la continuación del trámite de registro sanitario con vigencia de cinco años puede ser posterior a la emisión del registro sanitario provisional o puede ser durante esta solicitud cambio ok muchas gracias a ver nos hacen una consulta bien puntual ingeniero usted nos usted nos nos orienta al tema Sofía Sánchez nos dice que el MINSAL nos rechazó un trámite de renovación de nuestro alimento indicado que ahora es competencia de la RSR perdón SRS y es considerado medicamento esto es posible y como debemos abordar la situación sí muchísimas gracias y con muchísimo gusto le atendemos le invitaría en este caso a que pueda enviar esa solicitud vía correo electrónico dado que si hubo un rechazo por parte de la institución anterior nosotros podemos corroborarlo y orientarle en este caso si es aplicable para registro ante la unidad de productos farmacéuticos de la superintendencia de regulación sanitaria para que se pueda retomar el trámite correspondiente perfecto muchas gracias a ver Lilian Lario nos hace una consulta y nos dice un producto que nosotros fabricamos y queremos exportarlo a Guatemala tengo entendido que hay que registrar en el sistema SIECA donde puedo encontrar este procedimiento excelente pregunta comentarle de que los registros sanitarios emitidos entre Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua y Costa Rica están amparados por el procedimiento de reconocimiento mutuo que es como comúnmente se conoce ¿verdad? en ese sentido usted puede gestionar ese trámite de reconocimiento a través del sistema regional de registros sanitarios de alimentos y bebidas que es en este caso hospedado por SIECA para ello nosotros vamos a dejarle el enlace donde usted puede ingresar a ese sistema que va a requerir en este caso de crear su usuario y contraseña de igual manera le invito a consultar una guía que está alojada en ese sistema para efectos de completar el trámite de reconocimiento comentarles de que para ese trámite gozamos de una interconexión fluida a través de SIECA para garantizar el proceso de reconocimiento mutuo si hay pues alguna duda adicional del trámite pues con muchísimo gusto lo solventamos pero en chat le dejamos el enlace para que pueda acceder a ese sistema ok muchas gracias por la apertura nos hace una una pregunta puntual y nos dice con respecto a la presentación de muestras para análisis se debe presentar tal cual se va a comercializar excelente pregunta y muchísimas gracias por hacerla en efecto el objetivo en este caso de realizar los análisis correspondientes previo a la emisión del registro sanitario es para garantizar la conformidad del alimento tal cual se va a comercializar o se va a poner a disponibilidad del consumidor en ese sentido si la presentación por ejemplo es de 500 gramos esa misma presentación es la que deberá presentar en el laboratorio conforme a la etiqueta y composición que se ha presentado en la solicitud de registro sanitario Muchísimas gracias ingeniero Nelson Esquivel nos pregunta buenos días en los casos de reconocimiento de mutuo sanitario se vincula únicamente al importador donde se gestionará la solicitud y una vez aprobado y emitido es posible agregar nuevos establecimientos importadores Sí muchísimas gracias por la pregunta como les comentaba anteriormente el proceso de reconocimiento de registro sanitario es básicamente tomar la evaluación favorable realizada por la autoridad sanitaria del país de origen como propia en ese sentido se retoma toda la información con la cual se emitió el registro sanitario por ejemplo en nuestro país vecino de Guatemala y entre esa información que se retoma son los distribuidores autorizados en ese sentido si por ejemplo hay un nuevo distribuidor compete al titular del registro sanitario en Guatemala gestionar el cambio por registro de adición del distribuidor y notificarlo a nosotros como autoridad sanitaria en otros casos también es posible que usted pueda gestionar el reconocimiento del registro sanitario en función de la autorización que tenga por parte del titular del registro en el país de origen muchísimas gracias ingeniero nos pregunta Alejandra Flores ¿qué proceso hay que seguir en caso de registro sanitario que ya esté vencido? muchísimas gracias por la consulta comentarle de que procede en este caso una renovación de este registro usted puede ingresar a través del SISAM y al momento de crear la solicitud indicar que va a gestionar una renovación a efectos que el sistema pueda mandar a llamar toda la información con la cual se aprobó en su momento dicho registro sanitario y pueda iniciar el trámite de renovación cumpliendo con los requisitos establecidos para el registro sanitario ok muchas gracias nos dicen nos hacen una pregunta ¿quién está emitiendo los mandamientos de pago de análisis para ampliación de grado alcohólico? Sí muchísimas gracias por la consulta los mandamientos de pago para cambios por registro usted puede solicitarlos en este caso de dos maneras bueno de tres maneras me disculpo puede solicitarlo vía correo electrónico puede solicitarlo en el nivel 4 de la superintendencia es decir en ventanilla o de igual manera tenemos una opción de autoservicio tanto para la emisión del mandamiento de pago como para el pago en sí del mandamiento eso a través de nuestro portal en línea de igual manera les compartimos el enlace en nuestro chat usted en este caso deberá crear su usuario contraseña correspondiente y como les comentaba este es un autoservicio usted puede generar el mandamiento de pago correspondiente en virtud del número de solicitud que se asigne a su trámite muchísimas gracias nos preguntan por aquí si la unidad de alimentos y de vía se encargará de emitir los permisos de vehículos muchísimas gracias comentarles que la URAP como les comentaba que nos denominamos la unidad de registro de alimentos y bebidas es responsable únicamente de la regulación del producto como tal lo relativo en este caso a establecimientos lo gestiona la unidad de registro como se llama de establecimientos y poderes UREP y este en este caso les hemos dejado el correo electrónico para poder en este caso gestionar la autorización de los transportes correspondientes ok la siguiente consulta nos dicen los análisis solo pueden hacer en laboratorio del ministerio o existe una alternativa de que puedan hacerlo otros laboratorios gracias por esta consulta comentarle que para el trámite de registro sanitario ordinario proceso de vigencia de 5 años únicamente se toman como válidos los resultados perdonen los resultados del laboratorio de alimentos y toxicología del MINSAL actualmente sin embargo para el registro sanitario provisional entre los requisitos puede presentar los resultados de análisis del laboratorio interno de la planta o de un laboratorio debidamente certificado para la emisión de estos tipos de análisis en el caso surja una actualización del procedimiento no tengan dudas que eso será comunicado de manera oportuna a cada uno de ustedes a través de los canales oficiales de la superintendencia muchísimas gracias entonces Luis Alberto Melgar nos hace una consulta y nos dice cuando los productos tienen presentaciones de 50 o 1000 kilogramos cuál es la cantidad mínima de la muestra que se puede presentar muchísimas gracias por esa pregunta comentarles que dentro de la estructura organizativa de nuestra institución contamos con el departamento de control de calidad de alimentos y bebidas en este caso nosotros podemos facilitar la información de contacto para las solicitudes específicas en virtud de pues la naturaleza del alimento la presentación el volumen en este caso y para lo cual se pueden pues gestionar ¿verdad? de acuerdo a la autorización de ese departamento alguna consideración específico para la presentación de muestras sin embargo comentarles que el requisito para ese trámite en este caso es la presentación de las muestras conforme se va a comercializar el alimento una vez autorizado el registro sanitario pero compartimos en este caso el correo electrónico del departamento de control de calidad de alimentos bebidas y afines para que puedan en este caso hacer o consultar o gestionar según corresponda para el trámite que está llevando a cabo ok siguiente consulta Joaquín Flores nos pregunta buenos días ¿qué hay de los productos a vender en estado natural? ¿requieren registro sanitario? el único proceso es lavado por ejemplo los tubérculos papas jengibre y sobre todo si esto se comercializan en empaques individuales en supermercados sí con muchísimo gusto nuevamente me permito compartirles pantalla para poder hacer referencia en este caso a la definición de alimento no procesado entiéndase que el que no ha sufrido modificaciones de origen químico físico o biológico salvo las indicadas por razones de higiene o por la separación de partes no comestibles en ese sentido podemos enfrentarnos a un caso de que el producto que usted está consultando es un alimento puede ser un alimento no procesado y en este caso no está sujeto a registro sanitario como tal sin embargo correspondería hacer una evaluación propia y quizás un poco más de detalle no se escuchó la última parte ingeniero perdón si le comentaba que estos únicamente doy respuesta en función de la información que nos presentan sin embargo corresponde pues hacer una revisión pues más al detalle verdad para determinar que es un alimento no procesado bueno muchísimas gracias como última consulta y en honor al tiempo se ha estado viendo en el chat la incidencia pues de los tiempos de respuesta para las diferentes gestiones de trámites en este en este punto quisiera pues entendemos pues que ha habido un tema de transición y todo pues que todo el proceso lleva un proceso que es lo que se está implementando a partir de las estrategias para poder dar respuesta a las consultas que nos hacen relacionado a los tiempos muchísimas gracias y como les comentábamos anteriormente estamos conscientes en este caso de los tiempos de respuesta que son una preocupación sabemos de que todo cambio en este caso pues requiere un tiempo de adaptación para todas las partes involucradas pero deseo reiterar con ustedes que desde el nacimiento de la unidad de registro de alimentos y bebidas hemos aplicado diferentes estrategias y mecanismos en primer lugar para asegurar la estandarización de criterios para evitar en este caso realizar observaciones que carezcan de pues fundamento técnico y legal correspondiente a las categorías de alimentos tenemos al sistema SISAM SRS en una constante actualización para garantizar la estabilidad de este a nivel de servidor evitando así la caída del mismo garantizando también la interconexión de la base de datos de manera oportuna para facilitar los trámites de reconocimiento poder en este caso de igual manera sintetizar los mandamientos de pago o los aranceles que se cobran para los diferentes trámites recordarán que anteriormente el trámite de registro sanitario provisional estaba en este caso fuera del mandamiento de pago del registro sanitario ahora ya no requiere en este caso presentarse de manera presencial a retirar un mandamiento de pago sino de que todo puede hacerlo en línea de igual manera estamos implementando estrategias para el movimiento de carriles vienen nuevas estrategias para en medidas de facilitación de comercio estamos por hacer los anuncios correspondientes sin embargo les pedimos y hacemos un llamado en este caso a su paciencia estamos comprometidos con resolver en el menor tiempo posible sin embargo como mencionaba el colega anterior nos encontramos en esta transición sin embargo estamos garantizando de que el trámite no se detenga y estamos garantizando de igual manera poderles solventar en el menor tiempo posible pero si les pediría estar atentos a nuestros canales oficiales de información para los cambios y mejoras que se vienen para el proceso de registro de alimentos y bebidas perfecto muchas gracias ingeniero por esa por esa apertura la verdad que estamos en esa dinámica y la idea de nosotros igual también en el tema de la comisión mejorar estos ambientes a nivel informático para poder facilitar estandarizar como bien decía usted los procesos para que pues las consultas sean menos resilientes bueno como cierre de parte del Ministerio de Economía agradecemos a los ingenieros Elena del Socorro Rodríguez y Josué Daniel López Torres por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación en la cual hemos tenido información muy muy actualizada y muy importante para los procesos que se llevan a nivel empresarial de igual manera agradecerle cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar tengan todos muy buenos días y bendiciones muchísimas gracias ha sido un gusto participar con ustedes y esperamos vernos pronto un saludo